Hola, ¿y qué se está diciendo? ¿A quién va a demandar? A Creemos, a Luis Fernando, a todo el que le vamos a exigir que demuestre dónde hay un pacto. Y primero, también, a ver, uno más uno. ¿Quién es el asesor político de Luis Fernando? Walter Chávez. ¿Quién es el asesor político de Evo Morales? Walter Chávez. Bueno, pues, saquen sus conclusiones. Es así de fácil, así de sencillo. Nosotros nunca, nunca nos hemos encamado, como aquí parece que hay cosas claras. Y además, los resultados los dan, pues, ¿no? ¿Acaso no estamos jugando el juego del MAS? Y por último, también, reitero, que comienza a trabajar. ¿Cuándo va a denunciar usted a... Ya lo veremos. ¿O se le da un plazo para que se repete? No doy plazo. Yo solamente estoy diciéndole de frente. Demostralo. Demostralo. Venís diciendo este toletole hace un tiempo. No tengo, no tenés una sola prueba. Y yo sí. ¿Qué prueba tiene usted? Que yo nunca he pactado. Doce años enjuiciado. ¿Y quién ha pactado con el MAS? Yo he dicho aquí, claro. He dado... Y no he dado. Es un... Voz Populi. Todo el mundo lo dice. Y creo que hasta él. Que Walter Chávez es el asesor político de Luis Fernando. Lo ha dicho, creemos. Y Walter Chávez, pues, es el ideólogo de todo el marketing político del MAS. Entonces, pues, uno más uno es dos. Pero también reitero. Al final, a cabo, ¿qué quiere Santa Cruz? Que se trabaje. Que se haga gestión. No que se anden show mediático. Para tapar todas estas cosas. Y cuidado, ¿no? Que este TAPANDEPE sea más bien. Porque él está... O todo el entorno de Luis Fernando y de CREEMO. Está seriamente preocupado. Por todo este... Por toda esta problemática que hoy existe en torno a la Alcaldía de Santa Cruz. Ahí está, muy probablemente, la verdadera razón de toda esta situación. Y de su exabrusto, de Luis Fernando. Cuando debería estar trabajando. Cuando hay inundaciones, parece. Cuando debería ser gestión. ¿Qué es?